¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Parece energía solar ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras Mierda... Al habla Abby, de Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los luciérnagas? No sé ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara ¿Hola? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso Hola, yo soy Abby, de Santa Bárbara ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda Por favor, responda Hola, Abby Te oímos con claridad ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 De esto, teníamos una pista sobre una base Pero no hay nadie Buscamos luciérnagas Soy luciérnaga ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson Era mi padre Menuda sorpresa Pues sacamos a todos de las estaciones satélite Y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos... Cerca de 200 Cada mes vienen más Tenías razón Pues seréis dos más ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina Luego al edificio de la cúpula de Avalon Os veremos Vale Vale, hasta pronto Cambio y corto Aquí os esperamos Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara Cambio y corto Venga, volvamos al velero Yo ¡Habló lo toque! Así que Yo